Hoy día seguimos medio saludables, seguimos con la onda, no detox, pero más saludable que otras preparaciones que hemos hecho y que vamos a hacer. ¿Les conté que vamos a hacer hoy día? ¡Bowl! Ah, ok, ahí sí. Vamos a hacer un bowl, que está por acá. Por otra parte, esto es un brownie más saludable. Todo esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. No se olviden de escribirnos qué quieren, qué les gustaría. ¡Gracias!